Tandana es un restaurante sin fines de lucro, y una de las ramas de la ONG animalista Libera Ecuador. Ubicado en el Mirador de Huápulo, tiene como consignas la liberación animal, el veganismo, la alimentación saludable, la ecología, y el comercio justo. Pero Tandana no busca solo vender alimentos saludables y orgánicos. Su misión también es generar un impacto positivo en la comunidad. Al ser un lugar que se rescató hace muchos años, que estaba prácticamente botado en el Mirador de Huápulo, hizo que se reactive toda la economía y se active la economía social del barrio. El parque de Huápulo tiene como distintas áreas que se han creado para plantar. Entonces en estas áreas a veces tenemos talleres, vienen personas que suben por ejemplo las escalinatas del parque, y nos preguntan, ah, ¿qué están haciendo? o ¿qué es esto? y ya les llama la atención. Y siempre les decimos, porfa, si quieren más información vayan como al restaurante Tandana y pueden ahí como firmar para ser voluntarias o voluntarios, o ver cómo quieren participar. Trabajamos con la comunidad de Huápulo, trabajamos con los pequeños agricultores que nos dan las hortalizas desde sus huertos. Organizamos también ferias de consumo consciente, en donde las personas pueden distribuir y vender de alguna forma, tener un ingreso más a través del espacio. Al igual que varios restaurantes del país, su existencia se ve amenazada por la pandemia y la falta de clientes que esta ha provocado. Pero a diferencia de otros lugares, Tandana es la punta del iceberg de una red de pequeños productores ecológicos. Que dependen de clientes como ellos, para poder subsistir, hacerle frente al cambio climático y trazar relaciones sociales más equitativas. Bueno, aquí el trabajo es de todos los días, todo el día, es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros mismos elaboramos el abón, el compost, porque hay que saberle trabajar a la tierra para tener producción. Un producto orgánico genera bienestar en la salud de la comunidad. En realidad, no se utilizan químicos, sino que se utiliza mano de obra. Eso ya también es un beneficio social, porque estás generando fuentes de trabajo. La granja de Fungus Garden se dedica a vivir alrededor del mundo de los hongos. Cultivamos hongos, vendemos hongos frescos de la variedad ostra, shiitake, reishi, rosado. Usamos algunos materiales desperdicios de textiles, un poco de aluminio, tenemos un laboratorio en donde hacemos la semilla. El intermediario no se lleva una tajada, sino que somos nosotros mismos que estamos distribuyendo en esta pequeña comunidad los ingresos. La diferencia con lo tradicional es que mucho químico les ponen bastante para que pueda engrosar y sacar enseguida. A la final terminan contaminando y eso para todos es un perjuicio, ¿no? Es una factura que a la larga tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos, ¿no? En cambio aquí yo solo le hago camas calientes, siembro, le desiervo, hago la cosecha para brindar también al cliente que tenemos. La materia prima es acerrín, entonces este es un desperdicio de un proceso de hacer cajas que antes era un contaminante. Ese desperdicio lo transformamos en un alimento, ¿no? Tratamos de que sea productos de desecho y hacerlo nosotros mismos las cosas acá. La pandemia está ocurriendo debido a que la gente ha abusado de la naturaleza y de los animales. El organismo es una opción para que estas cosas dejen de suceder y para que tomemos conciencia de consumir responsablemente. La pandemia está ocurriendo debido a que la gente ha abusado de la naturaleza y de los animales. La pandemia está ocurriendo debido a que la gente ha abusado de la naturaleza y de los animales.